La palabra al senador Roberto Gil Suárez del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional para hablar en contra del dictamen. Con su permiso, Presidente Honorable Asamblea. La discusión que estamos teniendo el día de hoy no es menor. No es la discusión que simplemente busca provocar la reflexión sobre la decisión que ha tomado a juicio de muchos de nosotros, muy lamentable, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación con las cosas populares, sino también es importante por lo que significa como derecho constitucional en nuestro país. Es relevante porque esta es la oportunidad que tiene el Congreso de la Unión de debatir sobre los alcances de la Constitución con la Suprema Corte de Justicia. Es absolutamente falso que en un Estado constitucional y democrático de derecho la interpretación constitucional sea monopolio del Tribunal Constitucional. No es monopolio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Todos los días, en los distintos procesos de aplicación normativa, este Congreso interpreta la Constitución a propósito de su aplicación. En consecuencia, un ejercicio de esta naturaleza como es la convocatoria a una consulta popular es la ocasión pertinente para fijar los marcos de interpretación de la Constitución, generar una interpretación que maximice la aplicación de un derecho y provocar ciertas decisiones en el espacio público. No podemos compartir la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que hace prácticamente inoperante la consulta popular. Y no las consultas populares propiamente planteadas, las cuatro que fueron presentadas por distintos ciudadanos ante la Corte, sino la consulta popular como mecanismo de participación directa de los ciudadanos. Las consultas populares en nuestro diseño constitucional no es el mecanismo para medir la opinión coyuntural de los ciudadanos, no es una encuesta, es un mecanismo de decisión que genera un mandato vinculante para los poderes públicos. Esa es la razón por la cual el Poder Revisor de la Constitución estableció que bajo ciertos umbrales de participación, el resultado de la consulta popular es vinculante para los poderes públicos. No se les pide opinión a los ciudadanos, sino se les pide a los ciudadanos que tomen una decisión de manera directa. Ese es el sentido, el principio, el fin de este mecanismo. Con la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no habrá jamás una consulta popular en nuestro país. Pensemos, por ejemplo, en las consultas populares que se están convocando en algunos países del extranjero. Países como, por ejemplo, en Estados Unidos, donde se ha solicitado una consulta popular para hacer transitar la reforma migratoria. Bajo la interpretación de la Corte, jamás pudiéramos cambiar un modelo migratorio en nuestro país con una consulta popular porque tiene afectaciones en los ingresos, en los egresos y en la organización del Estado. En este país, bajo la interpretación de la Corte, jamás pudiese plantearse la discusión sobre la legalización de la marihuana. Un ejemplo de participación ciudadana muy cercano en tiempo. No podría presentarse porque legalizar la marihuana implica ingresos para el Estado y no legalizarla egresos en policías, ministerios públicos, jueces y centros de adicciones. No habría la posibilidad de una consulta popular para determinar si la ciudadanía acepta o no una obra pública, porque las obras públicas son egresos del Estado. No cabría tampoco una consulta popular para corregir, eliminar una política pública, porque todas las políticas públicas se financian con fondos públicos y, en consecuencia, son ingresos y son egresos. Pero si además utilizamos el criterio de los derechos humanos que aplicó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, queda prácticamente imposible encontrar un solo tema en el que podamos convocar un mecanismo de esta naturaleza. Pensemos, por ejemplo, en la reciente solicitud de ciudadanos en el Estado de California, en Estados Unidos, para abolir la pena de muerte. Como están involucrados derechos humanos, no pudiese solicitar a los ciudadanos que se pronuncien sobre la abolición de la pena de muerte en la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bajo esta interpretación, bajo estas resoluciones, no habrá un solo tema de política pública que puedan resolver directamente los ciudadanos. Esa es la trascendencia de la decisión de la Corte. ¿Y qué espacios, qué oportunidades tiene el Poder Legislativo de debatir con la Corte los alcances y límites de la interpretación constitucional? Justamente esta. La posibilidad del Congreso de convocar a una consulta popular para vencer una resistencia que lleva años. La omisión en la emisión de la ley reglamentaria del artículo 127 de la Constitución no es un olvido casual, no es producto de que las prioridades de los partidos políticos están en otros lugares. Esa ley reglamentaria no ha visto la luz porque no hay disposición de los partidos políticos de aprobarla en la Cámara de Diputados y hacer realidad un régimen que le ponga orden y disciplina a los sueldos del sector público. En casos como este, es cuando se justifica apelar a los ciudadanos para que venzan esa indisposición, esos vetos, esa obstrucción. Para eso sirven las consultas populares, para vencer los vetos de los aparatos representativos y de los partidos políticos que decidimos a nombre y por cuenta de los ciudadanos. ¿Qué más tiene que suceder para que nos demos cuenta que tenemos un pendiente en la reglamentación de los salarios del sector público? ¿Cuánto tiempo más tiene que pasar para que el Congreso de la Unión legisle sobre el tema? Ya no sucedió en cinco años. Lo que corresponde es ir a las urnas a obtener un mandato directo de los ciudadanos que obligue al Poder Representativo, al Poder Legislativo, a tomar una decisión. Esa es la razón por la que hemos convocado o solicitamos la convocatoria de esta consulta. Porque creemos pertinente, éticamente obligatorio de nuestra parte, controvertir políticamente la interpretación que ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre los alcances de la consulta popular. ¡Vaya paradoja! Reiteradamente, la Suprema Corte de Justicia afirma que los derechos deben siempre interpretarse en el sentido que maximice sus alcances. Ahora resulta que la interpretación amplísima es en relación a las prohibiciones y a los límites, a los derechos que la Constitución le consagra a los ciudadanos y específicamente este derecho político de participar en la toma de decisiones. Tenemos como Senado de la República y como Congreso esta doble oportunidad de resolver el veto que tiene a la ley reglamentaria de los salarios máximos en el cajón de una comisión en la Cámara de Diputados y por el otro lado recuperar el sentido, el fin, la orientación y el propósito político y constitucional de un derecho que no le corresponde a la Corte un derecho que no le corresponde a los partidos políticos un derecho que es única y exclusivamente de los ciudadanos. Esa es la razón por la cual el Grupo Parlamentario de Acción Nacional pide el voto en contra de este dictamen y su modificación en sentido afirmativo para recuperar desde la Constitución y desde el Poder Legislativo el sentido original de un derecho de los mexicanos. Por su atención, muchas gracias. Gracias, Senador Roberto Gil Suar.